Peace up, A-Town Carlos, Carlos ¿Tú estuviste asentado de República Dominicana por qué tiempo? Paso de arreglar un 2 o 3 años Estuve fuera del país, tengo aproximadamente como 7 años Y cuando regresé duré como 3 años Sin venir aquí al país Cuando llegué me junté con unos cuantos en sí Y estuvimos haciendo varios temas Cosas que me siento bien Porque cuando vine hace 3 años Vi el género que estaba reaccionando Y tenía muchas mejores aceptaciones A nivel de radio, en el país Porque en aquellos tiempos Cuando es como decía mi hermano En Cicurdi Cuando Grupo Unido Cuando estaba Smart Chain La aceptación solamente era en la juventud Y no era algo que era tan profundo Como ahora Que las radios le han dado tanto apoyo Como antes No, no es que no nos apoyaron en ese tiempo No, ellos siempre hubo ese apoyo De corazón Pero ahora es mucho más masivo El apoyo que se le ha dado a este género Y es algo que me llena de orgullo Porque en los demás países En el exterior Si tu notas La música Cuando las personas tienen talento Siempre encuentran una persona Que lo impulsa Que lo patrocina Que trata de que Desarrolle más su talento Eso es una de las cosas Que me ha hecho sentir orgulloso De mi país ahora Porque veo que Se apoya mucho más Bueno, hablando de alguien que se interesa Por O sea, por echarla hacia adelante A los talentos Tienen el caso de Freddy Que es una persona que tiene Yo diría yo amplio conocimiento Si Ya Yo no sé cómo decirlo A respecto O sea, sobre el movimiento Sobre la música En la dominicana Tienen un buen Un buen manager Y una persona de Freddy Goldman Relaciones Por un tubo y siete Ya Papi, dime Entonces Nada, ¿qué pasa por aquí? Yerico también El Yerico El placer bonito Otra vez Te aplausos A la doctora de Freddy Goldman Presenta Modelo Escucha pa' ahí Como dice él en sus canciones El verdadero artista Te está Para Sirio Bonito Siri Te está craqueando la mente Yerico con ustedes ¿Qué pasa por aquí Yerico? Vamos Un aplauso para Yerico El placer bonito Siri Bienvenido a Sirio 23 News y Radio Esta es tu casa Muchas gracias Ya lo sé Siempre me reciben como es Por aquí Por eso Vivo agradecido eternamente Con esta página Y este espacio de radio Yerico Tú todo el día Me dice Freddy Que los Ustedes son artistas Que están individuales Pero Cuando hacen featuring Se unen Se llama 0.23 represent Ya Yerico Tiene unos cuantos videos Ya por ahí Que están en la página Sirio 23.miso.com Y su número de páginas De internet Las personas Ya saben un poquito De Yerico Porque Yerico También estuvo En las manos De Alexis Escalera También Ya Un saludo a los personas Mi hermano Un saludito especial pa' él Porque él De los escalones Que hay que recoger Recorrer Él me puso el primer escalón Lo apoyaste Lo apoyaste Claro que sí Hablando de Alexis Hablando de Alexis Escalera En el aniversario Del quinto aniversario Del programa de Calera De todas las presentaciones De todas las artistas Que se presentaron No, no Esto es porque ustedes Se encuentran aquí Y que por yo De todos los artistas Que se presentaron Ustedes decanos Para mí Fueron las mejores presentaciones O sea Fueron las artistas Que mejor Aplausos Aplausos Nada Ya tú sabes Aquí estamos Un grupito fuerte Míralo aquí Recuérdense de nosotros Que nos van a estar viendo Por el lado Mírenlo 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 Por el lado Mírenlo 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 Tú me entiendes No es que ponga el oído Pa' que nos vea Tú me entiendes Mírenlo por ahí Por la página Seres23music.com Bueno Vamos ahora A presentar El siguiente tema El tema que viene a continuación A ver Que usted me presenta El siguiente tema Eh Un hip hop Un poquito alcohol Para representar La versatilidad Que tenemos Dentro de nosotros Así que Forman este grupo Se llama Cada cual Jericón Budoplau 0.3 Representa Ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!